Opio en las nubes de Rafael Chaparro Madieva Capítulo 4 Los ojos de Gary Gilmore El primer recuerdo, la cárcel, el cielo azul y los patos salvajes Siempre el mismo maldito cuento, claro El cuento del paletero Dani La cárcel, el cielo azul, la cárcel y su olor lejano, ausente Max nació en la cárcel Su madre había sido prisionera por haber matado a su marido No importa por qué lo mató, solamente importa cómo Le llenó la boca de lechugas, remolachas y espinacas Y lo ahogó y le dijo, te vi serlo hasta nunca En todo caso, Max nació en la prisión Celda número 56, patio 5 El primer recuerdo de Max son las máquinas de coser Singer Que alguna vez donó algún alcalde Todas las mañanas las recruzas se ponían a coser ropa cerca de las ventanas Mientras Max jugaba con la única pelota de básquet que había en el patio número 5 A su madre le decían la piel roja Tenía el pelo negro y sus manos parecían hechas para matar coyotes en las noches de luna Todas las noches la piel roja le contaba cuentos a Max en la celda número 56 Comían en el mismo plato, siempre era lo mismo Supa magia de mainstream, una mogolla y café negro Cuando Max creció, las otras recruzas jugaban con él Lo disfrazaban de perro y por poco lo volvió el marica Creo que definitivamente lo salvó un pequeño radio que se robó de una celda vecina Definitivamente los home runs de Pete Rose y los puños de Ali de Foreman y Fraser lo salvaron de aquello Todas las noches, después de que su madre le contaba algún cuento Siempre el mismo maldito cuento Ese que decía que el parete de Bani se había ido al África a vender paletas de vainilla para la pandilla Y paleta de melón para el león Max se quedaba escuchando las peleas de boxeo Pero no tenía con quien hablar de forma porque su madre y las otras recruzas Siempre estaban parloteando de corpiños, de ligueros, de la puntada francesa, de las agujas Con el tiempo Max se fue ganando la confianza de los guardias Fue así como poco a poco conoció los otros patios de la prisión Con el guardia Monroe por lo menos podía hablar de boxeo y de los deportes Fue Monroe el que lo llevó a la celda número 90 donde estaba Gary, Gary Gilmore Condenado a la silla eléctrica Gary tenía unos ojos azules profundos Era huérfano y en su juventud había cantado en el metro para no morirse de hambre Gary olía limpio y su camisa azul número 676869 le quedaba algo grande Gary tenía una expresión extraña en la mirada En efecto, Gary era un poco tigre, un poco paloma, un poco pato salvaje Gary tenía la lógica de las aves o de las hormigas Era silencioso, pasaba los días metido en aquellas rejas A través del olor de las galletas y el café Caminaba de pared a pared como los gorriones Despacio, en silencio Y tal vez pensaba en el olor a pan de los días En ese olor que llegaba hasta su puta celda Ese olor que se le iba por entre los ojos Por debajo de sus silencios Por debajo del olor de sus calzoncillos Mierda El olor de los días y Gary detrás de unas rejas Gary extrañaba el olor de las calles De esas calles llenas de luces, ruidos, buses y mujeres Mierda En la prisión solo olía desinfectante El olor del mundo estaba del otro lado Del otro lado estaban esos pequeños olorcitos que conformaban los días El olor de unas babitas dormidas El olor de rubias, ese perfume animal El olor de las teticas Ese olor parecido a la felicidad El olor del licor, de la tarde, de los árboles En fin, esos olores que venían de los bares, de los techos, de las ventanas, de la ropa, de la lluvia y de las personas en la calle El olor de las mañanas Gary tenía una leve sensación de que lo mejor de la vida siempre sucedía en las mañanas Las mañanas eran un lapso de tiempo transparente Una delgada franja invisible donde se tejían los sueños, las palabras, los parques y el whisky Estaba convencido de que en las mañanas se fabricaban a las mujeres Los árboles de la mañana El resto del día era idiota No valía la pena vivirlo Lo mejor siempre sucedía en ese tejido de pequeñas nubes En ese tejido absurdo que contenía la lluvia, la nada, el mareo, la locura, la mierda, las aves y la luz El silencio Poco a poco se fueron haciendo amigos Max comía en el mismo plato de Gary y hacía pipí en su vacinilla blanca Con el tiempo Gary le consultaba todo a Max Sobre todo en lo que tenía que ver con la relación entre los días y las aves Para Gary los días pasaban según el estado de ánimo de las aves Los lunes siempre pasaban los patos salvajes y rompían con su aletido el murmullo gris de la prisión Los martes las palomas se posaban en las mallas del hambre y se quedaban toda la mañana quietas, inmóviles, alucinadas Los miércoles era tal vez el día de los gorriones Estos bajaban hasta el patio y picoteaban el asfalto buscando las buronas de pan Los jueves y viernes nunca había aves El silencio, el olor, el día Esos son los mejores días para morirse Esos dos días las aves están en otra parte, lejos del olor del mundo Decía Gary Gary le enseñó a Max las reglas del béisbol, sus trucos También le contó que había cogido un batazo de Pete Rose el día en que asesinó a su víctima número 12 Fue en un ascensor, era una rubia que trabajaba en un bar cercano de donde vivía Gary Gary nunca pudo soportar que aquella rubia no le hubiera aceptado la invitación para ir el sábado a la playa Gary había llegado a un partido de béisbol y realmente se sentía inmortal Había logrado atrapar una pelota que Rose había mandado a las graderías donde él comía palomitas de maíz Gary consideró que si un home run de Pete Rose había llegado hasta sus manos podía levantarse aquella rubia del bar Pero no fue así, creo que la rubia prefería a los camioneros y Gary no era camionero Su profesión era solitario, Gary vivía solo, comía solo, cagaba solo, lloraba solo, soñaba solo Por eso después del partido de béisbol, con la pelota entre su bolsillo, se subió al bus Soñó despierto con la rubia de la cual no sabía el nombre, pero que tenía cara de llamarse Porfirio En todo caso algún nombre extraño, porque Gary clasificaba a las mujeres por su modo de caminar Y este caminaba dando pequeños saltículos de venado asustado Mientras iba en el bus, Gary soñó que invitaba a Porfirio a la playa Soñó con la espuma del mar, con un traje de baño rojo, con una cerveza fría Con un aliento rubio entre sus manos, atrapado entre sus dientes Entonces llegó al bar, se acercó y le dijo Hey Porfirio, tengo un home run de Pete Rose entre mis manos y eso me hace feliz Eso es la felicidad Y por eso te voy a invitar el sábado que viene a la playa y tomaremos cerveza fría Mientras el sol revienta en nuestros cuerpos y en tu pelo que huele a fresa Pero Porfirio, como se llame, no le hizo caso Gary sintió que de nada había valido ir a esta tarde al estadio a ver a Pete Rose Por eso siguió a Porfirio hasta los apartamentos de pavilón Y esperó a que oprimiera el botón del ascensor Tal vez pensó en darle una última oportunidad Tal vez pensó en decirle que quería desayunar café negro cerca de sus babas perfectas Cerca de sus nalgas rosadas Cerca de sus dientes blancos Cerca de su odora crema dentar bifluor Pero Porfirio se metió en el ascensor Gary hizo lo mismo y la mató a golpes con la bola con la cual Pete Rose había hecho el home run Aquella tarde de domingo a las 3 Mientras comía palomitas de maíz y estaba sentado sobre una cachucha azul para no ensuciar sus pantalones nuevos Una mañana el guardio Monroe le dijo a Max que la corte había fijado la fecha de la muerte de Gary Max jugaba con la pelota de básquet La estaba haciendo rebotar contra el muro El cielo estaba azul y del otro lado llegaban los sonidos de los autos que pasaban a toda velocidad Y también el murmullo del viento contra las montañas Monroe le dijo a Max que a la mañana siguiente ejecutarían a Gary en la silla eléctrica Max se dirigió a la silla de Gary y como todas las mañanas Gary daba la impresión de ser un profesor de historia En efecto, en las mañanas siempre tenía el pelo recién mojado Estaba bien rasurado y fumada mientras observaba hacia el único árbol de la prisión Se trataba de un urapán verde donde las palomas se posaban todas las mañanas a picotear las hojas y a beber el rocío que se llama en la copa del árbol Gary detenía un nombre a ese árbol, lo llamaba Zimbabue Gary decía que en la próxima reencarnación sería un pastor de cebras en Zimbabue Y que pasaría todos los días observando su manada de cebras blancas y negras tostado por el sol mientras comía cerezas salvajes Tal vez me llamaré Zumwer y mediré casi dos metros y tendrá una mujer de senos flacos y morenos que hará pan tostado en una hoguera cerca de la choza Cuando Max llegó a la celda Gary cantaba Get back, get back, get back to where you belong Get back, go home, get back, get back Gary le hizo jurar a Max que iba a cuidar de Zimbabue y que les daría de comer a las palomas Le dijo que el cocinero siempre dejaba a su pamagi en la alacena y que eso les gustaba a las palomas Max juró que así lo haría todas las mañanas La ejecución estaba programada para el otro día a las 7 de la mañana Lo único que pidió Gary Gilmore fue que le pusieran I can't get no satisfaction cerca de la silla eléctrica También pidió que le dejaran leer los diarios y aquella parte de la biblia que decía Muchos son mis adversarios y mis perseguidores, pero no me aparte de tus testimonios Y por último que lo enterraran cerca de su árbol preferido, cerca de la raíz de Zimbabue Ese día Gary le hizo un regalo especial a Max De debajo del colchón sacó una bola de béisbol que olía a cama, a estadio lejano, a cerveza, a gritos, a gradería occidental Gary le dijo que esa bola era el home run que había atrapado en el estadio Aquel lejano día en que mató a Porfirio Y que todos los días debía hacerla rebotar contra algún muro de la prisión para recordarle a Dios que Gary Gilmore estaba en el infierno Y que allí se sentía demasiado solo Y que lo que realmente deseaba era ir a una pradera de Zimbabue a ver sus cebras blancas y negras mientras se fumaba un tabaco en las tardes de verano Todo ese día Gary Gilmore le habló a Max de boxeo, de los salmos, de cómo se sentaría en la silla eléctrica En la tarde, luego de haber mirado a Zimbabue, se sentó en la silla de madera que había en su celda Se quitó la correa y se amarró las manos Parecía como si estuviera desayunando café negro y tostadas con mantequilla Entonces empezó a cantar una canción y dijo que en el momento de la descarga Iba a pensar en una larga autopista sembrada en la mitad de un eterno desierto amarillo que olía a mierda y coyote A peyote y a babas de India Comanche Soñaría que iría a bordo de un buik rojo de 12 cilindros con el radio de todo volumen Tal vez la sangre no me hierba tanto si pienso en eso, dijo Gary Al otro día, a las 7 de la mañana, Max se encontraba cerca del pasillo Gary Gilmore era custodiado por varios guardias Su rostro dejaba ver una extraña mezcla de sensaciones Mientras caminaba escoltado por los guardias, parecía como si Gary fuera a encontrarse con una mujer solitaria en un bar para invitarla a una copa Pero también tenía esa mirada como si a uno de pronto le dicen que Dios movió el dedo y mierda, es el turno, nada que hacer El guardia Monro se le acercó y lo abrazó como si fuera su propio hijo, le puso un cigarro en los labios y le estampó un beso de padre Monro le echó a Gary un poco de corona en la barbilla, le dio cariñosas cachetadas en las mejillas y le dio la bendición Gary se arrodilló, en nombre del padre, del hijo y del espíritu santo Gary no quiso recibir al sacerdote de la prisión, consideraba que el guardia Monro estaba más cerca de él que el cura Que solamente se aparecía cada mes y daba la misa acampada en el patio de la prisión Y luego desaparecía a bordo de su pequeño auto Antes de entrar a la sala de ejecución Gary se acercó a la ventana donde estaba Max Y le dijo con los ojos, no olvides lo de la pelota de béisbol Max No olvides a Zimbabue, no olvides darle sopa a Maggi a las palomas en las mañanas Cuida la piel roja, yo sé por qué te lo digo No olvides la curva número 7 Era la que siempre cogía a Pete Rose los domingos cuando el cielo estaba azul La ejecución fue rápida, duró menos de un minuto Mientras duró ese minuto el pequeño Max cantó Get back, get back, get back to where you belong Get back, go home, get back, get back El cielo estaba azul y mierda, no había señales de Dios en las nubes Mierda, el silencio estaba en otra parte Las aves estaban en otra parte El día, las nubes y el café se hallaban ausentes, lejanos El silencio, la silla eléctrica, la luz, la electricidad, los sueños podridos, el silencio Max lloró durante una semana Y en esos días se olvidó de ir hasta el Urapán a echarle sopa a las palomas No obstante, después lo hizo religiosamente todos los días Camini hizo rebotar la bola contra la pared de la prisión Para recordarle a Dios que Gary Gilmore no debía estar en el infierno sino en Zimbabue Cuidando un rebaño de cebras blancas y negras Mientras su mujer las nubes flacos y morenos le preparaba el pan en la hoguera cerca de la choza Oye chico, el día de mañana tienes que ser algo grande Tienes que robar un tren o algo por el estilo Eso fue lo que Gary le susurró a Max antes de entrar a la sala de ejecución El sol inundaba los pasillos de la prisión El patio número 5 olía café recalentado Era jueves o tal vez viernes, porque no había aves en los muros El chico, el día de mañana El chico es el mismo modo